Hay algunos que van a estar presente Cambio, recuerdo, sí, sí Que tú sabes de rapear, dime Yo, 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 yo Yo, serví todo libre Tú sabes quién es, que tú sabes de rapear ¿Qué? Cambio, las botas con chama por tenis de basketball Que modo postre que corn y el sueño de rock and roll Se levantó una mañana despejada de febrero Y le digo a todo el mundo, yo voy a ser rapero Tengo lo que falta, espero, en poco tiempo volvemos La nueva revelación, que el population venceremos Dicen que está preparado para hacer su primer demo Porque escuchó los compactos de alto y Michael Estremo Se ve con fuerza y decidido el chiquito Ya camina diferente, se puso dientes bonito Dicen que en ropita ancha invierte su dinerito Y que daría cualquier cosa por ser el demo malito No te arrepentas Pepito, estudia tus cualidades En esta recta descarta la opción de facilidades No te sirve una cabeza, que pocas jueces razona Y la inspiración le llega por medio de otras personas Que fue lo que más sufriste desde tus sueños primero Creo que esas navidades, que pasaste sin dinero Compórtate con mamá, lee más y sigue la escuela A ver si papi te manda a la musa de Venezuela No te hagas tanto el pobre ni el más sufrido del barrio Las clases y posiciones son aspectos secundarios Tu mente es tu diccionario, el vocabulario es fuerte Pero no sirve si expone un discurso que no siente No pases por delincuente ni fijas la bota alta Que las palabras obscenas se dicen cuando hacen falta El público es exiguiente mucho más con lo sencillo Y como mismo te aplauden pueden reírse de ti Hoy aspiras a ser poeta y en un capricho te pasas Pero como más no sales ni de adentro de tu casa Busca más de qué nutrirte que esa actitud no te enseña Tu texto me suena a banda de novela brasileña ¿Quién tú sabes de rapear? Tú limitate a escuchar y ponte para estudiar ¿Quién tú sabes de rapear? Hay algunos que van a estar creciendo Sin principios no se logra un trabajo que admirar Para rapear hace falta más que ideas que impresionar Puede entizar el lenguaje que hace utilizar pensar Porque sobre el escenario para y vuelve empezando Te sientas caído así debes continuar Como en sí de profesión te debes reconportar El cambio y los batacazos te llevan a analizar Que jamás podrás hacer nada si lo tienes que rival No te vayas a molestar ni te ofendas mi canal Yo vengo de un barrio humilde de la región oriental Tratando de ser formal y de dar más paz que daño Y él escribiría dos temas por cada noche del año Yo no me considero un astro y un cerebro poseído Soy un hombre independiente que escribe lo que ha vivido El rap es como mi alma, mi espacio, sexto sentido Y solo con lo sincero lo prefiero compartido La rebeldía es casi moda, la basura es su expresión El sello de los mediocres será siempre invitación Olvídate de la pinta, religión o proyección Argumentos hacen falta para una buena canción Nos bajamos con sagrados, asegurados sin dudas Nuestras frases no son bases para una futura ayuda Porque si así fuera todo, cuando el futuro nos abra El día menos pensado nos quedamos sin palabras Y que tú sabes rapear Tú limítate a escuchar y ponte para estudiar Y tú sabes rapear Y tú sabes rapear y hay algunos que van a estar presentes hay algunos que van a estar presentes hay algunos que van a estar ¿qué te pasa mijo? tú eres rapero es hombre pinga tú eres rapero mijo dale por ahí para allá que tú eres un comer y mi hija dale improvisar para hacer tu abuela dijo me está hablando a mí yo soy más rapera que tú y soy de vita ahora mismo te empate o las costillas dale por ahí para allá loco que fula se pone esta chica